Sencillísimo, orégano, salvia, perejil y romero. ¡Bah! Le da un sabor espectacular. Vamos a poner un bracito de pollo, pero esta vez pollo con papa, así. ¡Mmm! 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 Como siempre digo, no me canso de probar. ¡Mmm! ¡Mmm! Amigos, realmente delicioso. ¡Mmm! Amigos, intenten hacer esta receta, van a sorprender a sus familiares, a sus amigos, con un plato netamente italiano. Y les van a poder decir a todos sus amigos, sé cocinar en italiano. Amigos, si les gustó esta receta, por favor denle una manita arriba, acá abajo del video. Por favor, suscríbanse a mi canal, compártanlo, en redes sociales, entre sus amigos, para seguirles dando recetas tan deliciosas como este arroz de pollo a la olla, con papas al horno. Y no se olviden, si quieren darme un súper gracias, por favor, acá abajo del video, ahí donde está la manito arriba, la manito abajo, ahí van a ver un corazoncito con un símbolo de dólares. Denle clic allí, sigan paso a paso las instrucciones y van a poder darme un súper gracias si así lo desean. Es totalmente voluntario, si lo hacen, se los voy a agradecer de corazón. Nos vemos, chao. Ok.